Hola chicas y chicos, bienvenido un domingo más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para los que seáis nuevos por aquí, es la primera vez que habéis pinchado en uno de mis vídeos. Me presento y en el vídeo de hoy os voy a traer... Ya no me hemos metido de lleno en el otoño. Muchas gracias por los comentarios y la buena acogida que tuvo el vídeo de la decoración del salón, el último que subí. Y bueno, en el vídeo de hoy quería hacerlo un poco diferente, no quería seguir con las decoraciones, aunque habrá vídeo extra el martes que viene y seguiremos con la decoración de la cocina. Pero me he querido meter aquí porque me han llegado cosas de básicos, básicos para el otoño. Tengo cositas de Shein, aunque no me ha llegado todo, pero lo que me ha llegado lo voy a enseñar. Tengo compritas de Vinter, de Estradivarius, de Mango y de bueno, de varias marcas, que os las quiero enseñar también y pedidito de Shein, así que si no te quieres perder. Este super haul de básicos, tanto de calzado como de ropa, de otoño. Quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas y chicos, lo primero que os quiero comentar, ya que estamos hablando del otoño, ya sea bien por las decoraciones o sea bien por los básicos, básiquísimos, que os voy a enseñar en este vídeo, en este haul. Quería empezar por la rutina facial, ya sabéis que soy embajadora de Yepoda, de la marca de Yepoda. Llevo con ellos, consumiendo sus productos y trabajando con ellos en más de dos años y todas las rutinas me encantan. Pero sobre todo ahora, después del verano, que hace, empieza el otoño, que hace un poco más de frío, hay que hidratar y nutrir bien la piel, porque en los cambios de estación, no sé si a vosotras os pasa, pero a mí se me irrita más la piel y sobre todo la zona de la ojera, que es una piel más finita y más delicada. Y yo estoy combatiendo, no sé qué me ha pasado, pero ahora de la transición del verano al otoño, se me ha resecado como las zonas, me han salido como... como que se me ha descamado, que a mí nunca me había pasado en la zona de la ojera y en la zona del párpado, que ahora voy a maquillar y no se nota, pero pondré un clic aplicándome la crema. Y bueno, y se me ha irritado un poquito y lo estoy combatiendo con el de Elles Creme de Yepoda. Este contorno me gusta muchísimo, sobre todo me aplico bastante cantidad por la noche para que hidrate bien. Mirad cómo llevo ya el bote, o sea, lo tengo ya bastante gastadito. Y mirad la textura que tiene. Os lo enseño ahí. ¿Veis la textura que tiene? Es súper, súper, súper hidratante. A más te des, más se te va poniendo blanquecino. Por la mañana, cuando me lo he hecho antes del maquillaje, porque si no es que no me podría maquillar con lo reseco que lo tengo últimamente, pues me he hecho esta poquita cantidad y me lo voy dando a toquecito. Y por la noche sí me he hecho bastante, aunque se me quede blanquecino, no me importa porque me hidrata bastante durante la hora de sueño. Y bueno, a mí me gusta mucho la línea de Yepoda. En general tengo todos sus productos. Aquí tengo mi cestita, que la tengo en el baño. Y bueno, la rutina de doble limpieza me encanta. Si queréis un brillo y una luminosidad para el rostro, el de Aero Repair está genial el serum, me gusta mucho. Y luego no me puede faltar tampoco la crema de día y de noche, que las uso a diario y me gustan muchísimo. La rutina de doble limpieza también. El spray este ya he hablado muchas veces, el de Miss Huff, que me encanta para refrescar la cara. Y te da como jugosidad. Luego la vitamina C, la mascarilla de detox de C, vitamina C. También va genial, esa me la aplico una vez cada 15 días. Pero yo os digo, ahora mismo, para la zona de la ojera, tanto el de Ayes Creme como los parches que sacaron hace poquito, que los tenía en la nevera. Ahora ya, como ha refrescado, los puedo tener aquí. Y pues como me estoy recuperando yo, la zona que la tengo ahora un poquito más irritada de la cuenta con el cambio de temporada de verano a otoño. Y tenía que avisaros de que me han dado un código con una oferta, que voy a tener una oferta especial. El código es ELENA con H en mayúsculas. Y vais a tener ofertas especiales para comprar estos productos. Y además, que solo hasta el 10 de octubre, por compras superiores a 69 euros, vais a llevar de regalo justo el contorno de ojo, el de Ayes Creme, que es muy, muy, muy hidratante y muy bueno para la zona de la ojera. Tiene baba de caracol, de ojos de Ayes Creme. Desinflama porque tiene cafeína, elimina la ojera porque mejora la circulación sanguínea. Es totalmente con baba de caracol vegana. Y como habéis podido comprobar, la textura es super elástica y super cremosa que hidrata muchísimo la zona de la ojera. Previniendo así, pues también las líneas de expresión y las típicas patas de gallo que se marcan más esas líneas, pues con esto lo combates absolutamente todo. Yo digo, lo podéis echar por la mañana y por la noche y va genial. Y ya hasta deciros pues que eso, que vais a tener una oferta especial con mi código Elena y que la crema a partir de, solo hasta el 10 de octubre, a partir de compras superiores a 69 euros, pues voy a llevar el contorno de ojo gratis que merece muchísimo la pena. Ahí os dejo el dato. Y ahora ya sí, nos metemos de lleno con el haul. Y bueno chicas, me meto de lleno con el pedido de Shane. Hay cosas que la he pagado yo y hay tres cositas o así que me han llegado de un próximo vídeo que haré una colaboración grande, grande, grande de pedido de ropa de otoño. Pero os voy a enseñar las tres cosillas que me han llegado porque también están muy chulas. Bueno, lo primero que me pillé es este cardigan que me parece que está genial porque lo cogí con los descuentos y en oferta por 7 euros. Creo que me salió en 7 euros. Se lleva muchísimo la raya. Es un tono crema con negro. Ahí podéis verlo. Y tiene los botoncitos en dorado. Va botonada, es talla única y es oversize. Es oversize que con unos vaqueritos, un pantalón negro, un pantalón crema. Te la remete un poquito por la zona de adelante que te quede bombacha. Tiene el cuello en pico y eso ahora mismo que todavía no pegan abrigos gordos ni cosas muy gordas, por la mañana refresca te pones tu rebequita o tu rebecón, como quieras llamarlo y tu camiseta de manga corta debajo, tus tirantes, tu lo que sea, tu vestidito y va muy bien para el otoño. Así que esto me parece un básico. Tener una rebeca así gruesita y las rayas están en máxima tendencia. Os dejo por ahí el dato y os dejaré las referencias de todo en la cajita de información. Ni que decir tiene que yo tengo siempre activo un código de descuento que es Elena García 15 y va a hacer un 15% en toda la web de Shane. Que yo al utilizarlo en mis compras pues me ha salido el jersey este, la rebequita por 7 euros y algo. También tenía muchas ganas de pedir unos mocasines que me parecen también que es una prenda basiquísima para el otoño y que te viste mucho y que arregla cualquier... Vamos, que vas vestida y vas cómoda. Yo por lo menos que tengo niñas pequeñas. La suela es de goma que se ve como antidelizante, se ve incomodita. Y son así. Es de la marca Cuco. Dentro de Shane esta marca es muy, muy cómoda de zapatos. Los tenía ahí en este marrón camel. Los tenía ahí en tono crema. Muy clarito, muy clarito. Pero no me las quise... Estaba dudando entre esas dos. Pero no me las quise pedir tan claras porque digo, me va a durar limpia un asalto. Y estas son un poco más... Un tono más sufrido. Tiene la cadenita que también es máxima tendencia en la temporada. La cadena es así como de plástico. Y son bastante cómodas. El tejido de la marca Cuco es todo como tejido elástico. No sé explicarlo. Me parece muy cómoda, muy bonita. Y con los descuentos y los códigos me han salido en 11 euros y algo. Las tenía en tres colores. En crema, en este tostado. Y en negro. Las negras también hubiesen ido muy bien con muchos outfits. Pero me gustaron estas. Luego me cogí por un euro y algo me cogí este cinturón que es marroncito. Me gusta mucho este tipo de cinturones. Lleva ese detalle en doradito ahí. Que este sí es metálico. Lo de las zapatillas era plástico, pero este sí es metálico. Y es de goma marrón. Pues lo quiero para, sobre todo, no el mismo marrón, pero lo quiero para los rebecones grandes o cardigan que no llevan broche ninguno. Pues te pones tu cinturón debajo del pecho agarrándote o un pañuelo bonito que te lo eches por aquí que refresca un poco. Te echas tu pañuelo y te pones agarrándote el pañuelo el cinturón y te vistes mucho y creas outfits muy monos con este tipo de cinturones. No tenía ninguno en marrón y digo para el otoño básico. ¿Qué más cosas? Bueno, os voy a enseñar dos cosas random que no es ropa pero me la he pedido también en Shane. Esto me parece muy útil, costaba dos euros y algo. Es para la salida del iPhone y aquí una tarjeta de memoria. Cuando yo grabo, voy a las tiendas o grabo clip con el móvil luego me cuesta mucho trabajo que el airdrop que a veces va bien, que no va bien, que tarda mucho en pasarse las cosas. Entonces yo esto lo enchufo a mi móvil y aquí le meto la tarjeta de memoria externa grande de la cámara y le paso las fotos y los vídeos o lo que quiera a la tarjeta. Y ya con la tarjeta me lo llevo al editor y edito los clips y edito los vídeos. Así que por dos euros y pico con los descuentos me pareció muy mono. Y pedí también este detalle que me costó con los descuentos no sé si cuatro euros y algo no llego a los cinco. Es para Halloween, para las decoraciones de Halloween que siempre nos gusta hacer una fiestecilla y decorar. Y venía este cartel me parece la calidad estupenda porque es de madera. Venía el cartelito y luego te venían es para hacer como un rincón de Halloween. Venían como estos que esto lo he utilizado mi madre antiguamente para poner platos, la vajilla. Y te vienen como cartelito. Este que pone el número 31 ay que se cae este que te viene una casita así como de miedo y dos cartelitos más todos de madera este que pone Halloween y este con fantasmitas que pone Boo. Y es para hacer pues un rinconcito con la con la guirnalda y todo de madera. Y por cuatro euros y algo me pareció muy mono. Eso, las cosas random así tontunas pero que me han llegado en este paquete y os los quería enseñar. Y ahora con qué me meto con las cuatro prendas de Shein que tengo o con mis compritas chollazos de otoño de vintage. Bueno, voy a seguir con Shein y lo último enseño las compras de vintage que son monadas y sé que os gusta mucho verlas. De Shein que esto sí me lo han mandado ellos pero es que me han llegado me han llegado cuatro paquetitos y me tienen que llegar como 20 prendas. Entonces, próximamente que sepáis que en el canal va a haber un haul enorme de cosas de otoño ya para darlo todo. Esto es talla M y me pedí un conjunto que es como bueno, como no es para yo lo quiero para estar en casa para dormir no porque a mí este tipo de tejido me agobia mucho pero ahora cuando se meta el frío sí me gusta mucho para estar en casa y el pantalón es este de aquí que veis que es bastante gruesito que ya es de tela como de lanita lleva los cordoncitos aquí para ajustar la cintura la tela es bastante elástica y el pantalón es ancho o sea la pierna es anchita y luego la parte de arriba es para que tú lleves todavía tus tirantes blancos tu camiseta de manga corta blanca pero te viene con una rebequita para que te lo cruces por el pecho y le hagas un nudo en un lateral que me parece que está vestida que está cómoda que está súper calentita en casa para estar fregoteando limpiando trabajando los días que me toca que me tiro toda la mañana editando pues estoy súper cómoda súper a gustito y tenía un precio bastante bueno y con los descuentos se queda mejor todavía gruesito todavía no me lo puedo poner porque nada más de tocarlo me da calor porque mira estoy en manga corta estamos ya en otoño creo que entramos hemos entrado este fin de semana en el otoño pero sigue en mi ciudad sigue haciendo treinta y tantos grados de temperatura entonces yo ya me he ido pidiendo mis cosillas pero todavía no me atrevo a ponérmela y eso le pasa a este vestido que también es muy mono es talla E ¿qué talla es esta? talla M también y es un vestido también como de jersey de lana cortito pero ya con manga me parece espectacular tiene un tacto súper suave mirad los colores qué preciosidad de colores en tonos rosas blancos y grises lo tenéis en varios o sea el mismo modelo de vestido pero con varios colores diferentes pero a mí me encantó este trae el cuello en pico y es un vestido de manga larga como ya os he dicho de lana pero corto con zapatillas con botas con lo que quieras con botines o con deportiva una deportiva bien chula y tú en media vas comodísima vas arreglada pero vas súper cómoda y sale de siempre el vaquero con el jerseycito con la rebeca te sale un poco de ese A, B y C para ahora ya para este otoño y me encanta porque todavía no hace este frío de invierno que te puedes poner vestiditos cortos con manguitas pero los lucen mucho y esta época del año me gusta para jugar pantalón corto con botas puede ir jugando con muchas camisas chaquetas cortas chalecos me gusta mucho porque tiene muchas opciones de combinación no pasa frío tampoco hace calor extremo y es el momento de jugar de jugar con los outfits y la ropa bueno este pantalón no me lo he probado pero sé que va a ser uno de mis favoritos de esta temporada y es que es precioso tiene una tela finita que todavía no da mucha calor y es la talla M me he cogido la talla M no es elástico es de tela normal y tiene el corte que tienen los pantalones de vestir de Zara que llevan ya haciéndolo un par de años pues es altito de cintura por ahí podéis verlo lleva sus pinzas por atrás lo mismo lleva sus pinzas corte recto trae bolsillos verdaderos el estampado es de cuadro no es pata de gallo es como cuadro escocés que es un basiquísimo de otoño y luego son así van ajustándose un poco hacia el tobillo y creo que pueden quedar espectaculares pero espectaculares y le he cogido para combinarle este jersey que también está ya M que es finito pero tiene un marrón muy mono porque no es el típico marrón oscuro es como ah no esto es un vestido es que ah el jersey no me ha llegado el jersey no me ha llegado le pedí un como un jersey finito para este pantalón pero no me ha llegado en este pedido pero lo enseñaré próximamente en el siguiente haul esto es un vestidito talla M38 que también es muy ponible mirad que marrón más precioso lleva cuello en pico todo de botona dura hasta abajo los botones son reales así es de el tejido es este tejido de punto de canalé y te trae la manga larga y te trae cinturoncito que esto le hace mucha gracia para que te lo anudes aquí en la cintura y quede pues súper bonito lo mismo esto yo me lo hago con unas zapatillas de vestir no las típicas zapatillas de deporte sino más de vestir tu media y tu vestidito o un botín o una bota y va espectacular no es demasiado grueso y que para todo el otoño va súper mona con unos mocasines con unos botines con lo que quieras y ahora ya para finalizar de Shane ya os he enseñado todo lo que tenía que os lo pongo por aquí y os voy a enseñar las 1, 2, 3 gangas que he cogido en winter pensando también en básicos de otoño me he cogido dos chalecos que son muy parecidos pero no tienen nada que ver uno con el otro son los dos de marcas de tiendas y llevan la etiqueta o sea están sin estrenar este es de Stradivarius talla M es muy finito pero lo justo para adornarte cualquier outfit de otoño tiene un verde militar súper súper bonito y es finito es finito para una blusa una camisa un jersey finito de manga larga y tú te pones tu chalequito por encima tus pantalones y creo que le da un rollazo este es de Stradivarius como he dicho costaba 18 euros y a mí me costó 6 así que está muy 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 bien talla M y me queda genial este ya lo enseñé creo en un blog que me llegó justo ese día el paquete y os lo enseñé por allí que si no me siguen el canal de blog el canal se llama familia bombonazo y por ahí pues veis mi aventura diarias subo vídeos los miércoles y viernes blogs nuevos todas las semanas y este chaleco que me encanta porque es que es muy 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 otoñal y tiene un verde precioso este es de mango y tenía un precio de 26 euros talla M también ahí lo podéis ver talla M 26 euros de mango sin estrenar y la cremallerita en dorada es acolchado que con una camisa blanca y tu botín en pues marroncito tu vaquero tu blusa blanca y el chaleco le estás metiendo ese toque para que no te dé frío ahora en otoño pero no vas agobiada yo soy fan de los chalecos no tenía ninguno así cortito en verde y digo este me lo quedo para mí para este año tiene el corte de las pinzas aquí que entalla mucho queda precioso y este me costó de 26 euros que cuesta en la tienda creo que me costó 11 euros con algo 12 con los impuestos y esas cosas 12 euros en 20 así que de verdad echarle un vistacillo ponéis chaleco o chaleco verde y os salen un montón de opciones también lo puedes puedes poner si lo quieres que sea nuevo con etiqueta nuevo pero sin etiqueta a lo mejor se lo han puesto una vez o usado o que todos tenemos lavadora en casa así que ahí lo dejo y luego el chollazo y la panacea de este lo he dejado para el final porque es que me parece el chollo más grande la cosa más bonita y de buena calidad y que me ha costado súper económica también un chollazo de vinces la he sacado ya de la caja pero son estas botas de aquí sin estrenar nuevas enteras de piel o sea una bota de este estilo entera de piel te puede costar en torno a los 100 euros ciento y pico noventa y nueve ciento y pico son de piel enteras son súper cómodas talla treinta y nueve y os voy a decir la marca ah son del corte inglés de fórmula joven tiene la etiqueta puesta pues del corte inglés enteras de piel mirad que marrón más bonito son altas largas ya lo podéis ver aunque luego se queda un poco arrugadito porque mirad es una piel pero es blandita mirad el tacón tan cómodo y tan bonito que tiene talla treinta y nueve nueva sin estrenar y es una bota de este estilo del corte inglés larga alta que 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 es entera de piel te puede costar ciento veinte cien euros noventa y nueve tal me ha costado veinte euros veinte euros esta es la joyita el chollo de este haul porque vamos me encantan quedan espectacularmente bonitas puestas con cualquiera de los vestidos que os he enseñado de shane tú le metes estas botas y eleva el outfit totalmente queda preciosa y espectacular son súper cómodas me han quedado súper bien porque hay a veces que compro botas que son chollazos pero luego me aprietan o me quedan y las tengo que volver a vender yo por vinte pero en esta ocasión me las quedo son monísimas preciosísimas y me han costado regaladas eso ha sido un regalo así que nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado de este un poquito de haul de cosas básicas para el otoño que espero que os haya gustado muchísimo que si le das like y comparte el vídeo pues me ayuda un montón si no estás suscrito te invito a que lo hagas con el botoncito rojo que pone por aquí abajo suscribirse os voy a dejar los enlaces de todo tanto los descuentos de Yepoda el enlace de Yepoda la súper oferta que ya sabéis que por solo hasta el 10 de octubre os regalan el contorno de ojos que merece muchísimo la pena y todos los links a todas las cositas exceptuando lo de vintage aunque os voy a dejar mi propio armario de vintage por si le queréis echar un ojillo os lo voy a dejar todo en la cajita de información y que nos vemos muy prontito el martes o aviso el martes vídeo extra con la decoración de la cocina mesa de otoño un vídeo muy muy bonito que espero que le deis mucho amor y que lo veáis a las 4 de la tarde aquí en el canal y que nada que nos vemos muy prontito en el siguiente os quiero mucho muchísimo un besazo enorme y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!